Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el antiguo piloto británico John Surtis bueno, John Surtis ha fallecido a los 83 años de edad recordemos que este piloto inglés fue el único que se proclamó campeón tanto en la categoría de motociclismo de 500cc y en Fórmula 1 el motivo del fallecimiento de Surtis fue una falla respiratoria como dice acá y también, como sabemos, John Surtis en la Fórmula 1 ganó el campeonato del año 1964 y fue campeón de motociclismo entre los años 1958 y 1960 y bueno, eso es lo que ocurrió, así que en paz descanse John Surtis y mis más sentidas condolencias a la gente de la Fórmula 1 y a la familia de él bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós, coming fuera, chao